Por una disposición de la nueva Dirección General del IMSS, a nivel nacional, se empezaron a retirar los marcos presupuestales de todas las plazas que se fueron generando vacantes. Esto generó una crisis en el recurso de sustituciones, pues bien, el 16 de mayo llega una indicación vertical y tajante, en el cual está prohibido cubrir bajo cualquier concepto, cualquier vacante que no tenga presupuesto. A nivel estatal tenemos alrededor de 100 plazas en estas condiciones, y me refiero a plazas de todas las categorías. El día 16 de mayo, de repente, ocho consultorios de la UMF 44 estaban sin médico, porque aunque hubiera médicos generales para cubrir las ausencias, ya fuera por beca, por jubilación o por falta de personal en bolsa de trabajo de la categoría, este impedimento de cobertura generó una crisis, que con la intervención del delegado se consiguió un permiso especial para estas categorías. Nosotros hemos estado haciendo la gestión de plazas prioritarias para que nos asignen el presupuesto para cubrirlas. Tenemos el caso, por ejemplo, de la ciudad, en donde las dos plazas de médicos familiares, las cuales estaban vacantes y estaban siendo cubiertas de manera interina por otros médicos, de repente ya no, y son unidades y comunidades que se quedan sin médico por una decisión administrativa. En el caso de intendencia, pues las áreas no reciben, algunas áreas no reciben la atención, el cuidado y la limpieza que deben tener precisamente por esta carencia, y a la par genera sobrecargas de trabajo. En el área administrativa también hay algunas ventanillas de atención directa al derechohabiente, que por los movimientos naturales de las plazas se tuvieron que dejar sin cubrir. Le digo, esta crisis ha generado que cerca de 6 mil plazas a nivel nacional estén sin cubrir. Las características de nuestro estado, donde la atención es muy dispersa, pues genera crisis más agudas, focalizadas. La atención es muy dispersa, pues genera crisis más agudas, que por la atención es muy dispersa,